Y dijimos, bueno, busquemos, ya que no sabemos por parte de los damnificados quién es la persona en cuestión, busquemos a quién ha tenido relevancia todos estos días por esto de lo que contó Jessica en la mañana de hoy, de que estaban adheridos a un plan social complementario, que trabajaban, que de ese plan le sacaban un porcentaje y que derivó en estas denuncias. Que es Juan Ramos. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, Danilo. Buen día a todo el equipo que te acompaña esta mañana. Feliz día, David, como operador técnico. Sí, la verdad que, bueno, fueron muchísimas acusaciones cruzadas o nombres o tratando de generar cierta polémica o velo de suficacia sobre mi persona. Así que molesto, molesto por el oportunismo, pero también de alguna manera un poco agradecido hacia quienes durante el día de ayer, a través de las diferentes redes sociales, de mi teléfono, de mi mensaje de texto, de alguna manera me mandaron mensaje apoyándome, acompañándome, entendiendo las calumnias que se decían o se trataban de esquinar sobre mi persona. Pero antes de explayarme esto, quiero decirte, Danilo, yo quiero aclarar tal vez y que la gente sepa quién es Juan Ramos. Que muchas veces la gente, no me gusta hablar en tercera persona, pero quiero que la gente sepa, Juan Ramos no es concejal, Juan Ramos no es funcionario, Juan Ramos no es responsable de las problemáticas que pasan en Varadero, Juan Ramos no puede responder por todo lo que se dice de él o se inventa de su vida pública, pública privada y hasta de la que no existe. Porque en los últimos meses he sido víctima de numerosos rumores, donde me han inventado de amorío, de doble vida, de destructor de familia, de todo. Y quiero dejar en claro que muchas veces esta campaña sucia, que viene a deslegitimar a uno o a poner en tela de juicio... ¿Para vos es una campaña en tu contra? Yo creo que hay muchas veces aprovechamiento de circunstancias que uno al escuchar a diferentes actores políticos que se pronuncian al respecto, lejos de llegar al fondo de la cuestión y saber si es cierto, verdad, mentira, lo que se dice, están tratando de utilizar esta situación como una maniobra para sacar cierto rédito, apostando al sensacionalismo, apostando también a la perficacia. Y también uno nota cierta maldad o cierta... La palabra sería también como tizaña hacia su persona. También uno entiende que al exponerse siempre a involucrarse y trabajar en un espacio político, al tener una ideología, al tener las cosas claras, también molesta. O sea, cuando uno hace molesta y, bueno, cuando uno molesta también hay que tratar siempre de sacarlo del medio, de lo que molesta, ¿no? Y bueno, a veces hay maneras que tratan de encontrar ya que no existe. No, o sea, me parece que este tema se está utilizando de una manera políticamente, con un fin real, que no es esclarecer el acontecimiento ni el problema, al contrario, que se está tapando la agenda real de Baradero estos últimos días en base a este tema, que se me está inculpando a mí. Yo la verdad que tengo 30 años, jamás tuve una denuncia, jamás le di plata a nadie, jamás le toqué nada a nadie, jamás le di un plan social a nadie. Quiero que quede claro eso y lo vuelvo a remarcar. Que una sola persona me diga quién le dio un plan social, si es que lo di, para desmentir esto totalmente, jamás lo hice, y tampoco voy a demonizar ni matar a nadie porque yo no soy quien para buscar culpables y tampoco yo me baso en rumores ni en lo que se dice. Yo no voy a culpabilizar a nadie, eso que quede claro y lo voy a reafirmar. Yo me baso en el principio de legalidad que es lo que nos basa a nosotros, que es el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. A ver, déjame preguntarte esto. Digo, si vos acabás de decir recién que no sos concejal, no cumplís una función pública, etcétera, etcétera, ¿cuál es el argumento entonces para atacarte, si vos lo sentís de esa manera? No, no, es que justamente están tratando de vincular continuamente mi nombre a acusaciones que no tienen fundamento para conmigo. Entonces justamente tratan de vincular y hacer generar un halo de sospecha, una mancha sobre una persona. Yo, Danilo, camino por cualquier calle de Varadero, por cualquier lugar donde siempre anduve y donde no anduve y jamás nadie me va a decir vos me debes esto o vos me pediste esto o vos me prometiste esto. Jamás. No prometo, no miento y siempre voy con la verdad. Eso lo tengo bien en claro y yo también, todo esto que se ha dicho tiene también consecuencias, obviamente, ¿no? Porque acá se está involucrando mi apellido, mi familia, mi entorno, mi nombre, mi vínculo social, mi pareja. Entonces me parece que cuando uno actúa y pone tantas disañas al nombre del otro tiene consecuencias, porque sabe que está generando y está lastimando al otro y está actuando mal. Porque de hecho sobre mí no pesa nada y están diciendo y reiterando hace dos días mi nombre y todo el tiempo tratando de vincularlo a cosas de las cuales yo no veo ninguna prueba y yo no puedo ser responsable y tampoco puedo afirmar que existan. Entonces me parece que cuando se actúa de esta manera, cuando justamente, por otro lado, celebro también que, mirá, hace los últimos dos años hemos presentado casi 30 proyectos en el Consejo Deliberante de declaraciones de emergencia, de pedido de informe, de proyectos de ordenanza y jamás me citaron ni siquiera para hablar de por qué había puesto una coma. Por lo menos se dieron cuenta de aconsejales que existo y me mencionaron después de dos años. Me parece bárbaro, pero solamente por causas sensacionalistas. Nunca por otra cosa, ¿me entendés? Entonces, si la verdad el Consejo va a trabajar y quiere demostrar el trabajo que está haciendo, que lo empieza a hacer con todas las cosas que están pendientes aún, que son muchísimas. Entonces me parece que tratar de tapar todos los problemas que hoy surgen en la ciudad de Varadero en base a demonizar o culpar a un pibe de 30 años que lo único que hace es trabajar dos horas por día en su trabajo y llegar a Varadero e involucrarse y dar una mano en todo lo que puede es tratar de solucionar los problemas. Me parece que estamos tratando de tapar con un árbol todo el bloque que está por detrás. Juan, ahora yo te pregunto lo siguiente. ¿Vos conocías la historia de esta gente, de esta situación que ellos manifiestan y que están contando públicamente? A ver, los planes sociales son una política de Estado que la está llevando a cabo el gobierno de Cambiemos, donde hay un acuerdo político con los movimientos sociales, claramente, el primer responsable de los planes sociales es el gobierno de Cambiemos, que es quien los brinda. Esto tiene que estar claro y la gente tiene que saberlo. No es que los planes sociales salen de un árbol y se administran solos. El gobierno los autoriza y el gobierno es quien brinda el dinero a las organizaciones sociales para su manejo. Después, yo no puedo dar veracidad de que sea cierto lo que se dice porque yo no lo vi. Yo jamás lo vi ni lo presencié. Entonces, primero que yo no voy a culpar a nadie ni voy a crear una cacería bruja sobre una persona porque yo no soy quien. No tengo la autoridad para hacerlo. Ni me corresponde ni me compete hacerlo. Y segundo, es lo mismo que yo mañana salga con vos, Danilo, a cenar y que vos tenés que pagar la cuenta, yo me voy y vos no pagás la cena y después me culpen a mí porque vos no pagaste. Estamos todos locos. Juan, ¿y por qué crees que el doctor Maroli ayer, digamos, fijó otra posición con respecto a este tema? Cuando le preguntamos, dijo que se estaba investigando, de que había una denuncia en ANSES, porque digo, imagino que con esto que vos decís, que el gobierno es quien, es de alguna manera el que otorga los planes y demás, digo, todo esto evidentemente se gestiona mediante ANSES, o sea que no puede desconocer cuál es la situación. La verdad que yo no sé cuál es el mecanismo de gestión y cómo se generan, pero obviamente que está perto de venir el Tesoro Nacional y de los organismos descentralizados del Estado. Entonces, justamente, si los propios funcionarios del Estado desconocen la existencia de un plan de políticas sociales que lleva adelante el gobierno nacional, me parece que estamos complicados, muy complicados, me parece, o no están trabajando. Algo tiene que pasar en el medio. No podemos creer en esta ingenuidad. Claro. Ellos manifestaron que en las elecciones pasadas, o esta chica Jessica que habló aquí hoy a la mañana, dijo que para tu campaña política tuvieron que repartir boletas, doblarlos, encargarse de colgar carteles, y que de alguna manera eso era financiado o el trabajo que tenían que hacer en virtud de lo que cobraban de este plan social complementario. Daniel, yo jamás, 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 y lo voy a reiterar, jamás obligué a nadie a trabajar políticamente para mí. Eso es totalmente mentira. Nadie puede decir eso. Jamás condicionó a una persona a trabajar políticamente para mí. El que ha querido estar ahí es porque ha querido estar, porque además de eso, justamente, nosotros somos un espacio político en el que hay muchísima gente trabajando. Y al ensuciar las cosas de esta manera, involucran un montón de gente, jóvenes profesionales, jóvenes médicos, docentes, gente que está comprometida con otra visión de varadero. Entonces no podemos salpicar y decir, no, no, nos metemos el barro porque nos vamos a embarrar, cuando están embarrando un montón de gente que creen otra alternativa política por la ciudad. Yo jamás obligué a nadie a trabajar políticamente, conmigo ni para mí. El que ha querido estar ha sido de modo propio y las puertas siempre han estado abiertas. De hecho, en la última administración yo tenía 80 personas adentro que fueron a colaborar porque quisieron y no porque yo las obligué y fueron a estar a buscar ayuda y recorrimos los barrios y anduve como ando todos los días. Y yo jamás le he pedido nada a nadie. Nunca. Y lo que hemos gestionado y lo hemos generado con mis compañeros, con diferentes profesionales que trabajamos, tratando siempre de darle una mejor calidad de vida al vecino varadero, tratando de acompañar las necesidades que podemos, desde generando donaciones, tratando de aportar insumos médicos cuando ha faltado. Pero hoy el tema más importante me parece que es ver qué dice Juan Ramos y no darle solución a los problemas reales. Las delegaciones hoy siguen sin médicos, las delegaciones hoy siguen sin medicamentos, el basurado cada vez tiene menos lugar y está llegando al río Recife. Y las cuestiones de fondo como la inseguridad, el desempleo en varadero son las mismas. Y hace dos días estamos hablando de mi persona, sin ninguna prueba de nada y tratando de implicarme o dando a entender cosas que no son así. Juan, ¿vos pudiste charlar con esta señora? Digamos, ¿esta señora integraba tu lista política? Sí, pero como un montón de compañeros más que militan. Y yo no voy a decir nada malo de nadie porque yo no soy quién. Como te lo repito, yo no voy a caer en hacer juicios de valor de apreciaciones personales de algo que yo no vi. Yo no puedo decir nada malo. Al contrario, siempre he tenido palabras buenas para con eso. No puedo decir nada. No voy a hacer una cacería de bruja de algo que no hay. O sea, que yo no puedo ser más responsable. Claramente, me quieren responsabilizar a mí de cosas que yo le conozco. Barrio de Pío es una organización nacional que es superior a Juan Ramos. O sea, existe en todo el país. Ni siquiera yo soy parte de Barrio de Pío. Ni siquiera estoy en un grupo de WhatsApp que mencionan. Nunca estuve, nunca vi. Entonces, no querramos hacerme responsable a mí de un montón de cosas que ni siquiera yo sé si son ciertas. Ahora, yo te pregunto, y vuelvo a insistir con lo mismo que iniciamos la charla. ¿Por qué entonces se sigue insistiendo con Juan Ramos y no se dice, bueno, mirá, quien estaba era fulano? No, es que justamente los audios de los diferentes testimonios que he escuchado, todo el mundo termina diciendo que yo no tengo nada que ver, pero me mencionan, me tratan de explicar. Pero hay una contradicción continua. Contiene una falta de coherencia en los respectivos mensajes y sí, obviamente, muchas preguntas reiteradas. En muchas ocasiones con mucha malicia. Generando, tratando de generar dudas o tratando de generar un halo de corrupción. Bueno, con todo esto te volviste más importante de lo que crees, entonces. Pero la verdad que, mirá, justamente estoy contento porque... Porque yo, bueno, se inició la campaña 2019, ahora... Pero la única campaña que hago yo todos los días es tratar de levantarme y seguir aportando soluciones para Varadero y que si creen que con esto a mí me van a amedrentar o me van a callar, están totalmente equivocados. Yo voy a seguir trabajando el doble de lo que estaba haciendo. No voy a bajar los brazos porque yo creo en lo que hago, creo en la propuesta política que tenemos para Varadero y creo que es otra manera de hacer política totalmente. Juan, decime, en lo que respecta a la situación dada en esto que ha derivado en una presentación del Consejo Deliberante. Yo hay algo que le decía a Maroli ayer y que lo sigo pensando de la misma manera. Digo, ni el Frente para la Victoria en su momento, porque al contrario, los concejales, incluso algunos que todavía están del Frente para la Victoria en aquel entonces, como ni del Frente Renovador ni la misma oposición, porque yo esto lo he charlado hasta incluso con la propia Intendente Antoni Gevic en su momento cuando era concejal, digo de cuando se denunció allá por el 2013, vos recordarás lo que sucedía con las cooperativas y demás, digo, ninguno de los concejales tampoco puso el mismo ímpetu como en lo que estamos hablando en el día de hoy, que sigue siendo delicado, tanto lo otro como lo actual. Por eso te repito, yo creo que acá hay una intencionalidad de tratar de generar cierto daño para con mi persona, tratar de vincularme en ciertas acusaciones, tratar de generar un halo de sospecha, tratar de generar una difamación hacia mi nombre, cuando no hay ninguna mención a mí, donde además yo no tengo nada que ver, yo jamás, repito, jamás entregué un plan social, jamás le pedí dinero a nadie, que me diga alguien a quien le he pedido dinero, jamás lo he hecho, jamás vi que se haga eso delante mío, entonces yo no voy a ser partícipe de acusar a nadie ni avalar lo que yo desconozco. Lo que sí te voy a decir, que me gustaría que los concejales empiecen, ya que tienen ganas de trabajar, a investigar y me digan quién es Miguel Lienzart, que dicho sea de paso, este hombre que desempeña tarea en la municipalidad de Varadero, hace dos años y percibe un sueldo de aproximadamente 18 mil pesos, más viáticos, el cual también cumple funciones de director municipal de la municipalidad de Recife, en la cual hace 48 horas se ha hecho una observación muy importante por el tribunal de cuentas, ya que hay una incompatibilidad de funciones porque está desempeñando dos cargos municipales a la misma vez, es la municipalidad de Varadero y cuándo trabaja y qué función cumple. Quiero que se investigue eso, ya que los concejales hablan de que tienen muchas ganas de trabajar, quiero que vean esta situación y obviamente, me imagino que Claudio se pondrá a la cabeza inmediatamente esta investigación que lo amerita, porque justamente hubo una observación del tribunal de cuentas donde dice que este hombre está realizando tareas incompatibles una atrás de otra, porque están superpuestas las dos funciones municipales y son inviables. Justamente me parece que este es el momento para demostrar el compromiso que tienen otros ediles y que lo están manifestando y están... ¿Y acá en qué se desempeña esta persona? Es un asesor teóricamente del municipio, aparece en el boletín oficial hace dos años y medio, justamente es una investigación que nosotros venimos realizando en conjunto con concejales de la ciudad de Arrecife hace dos meses y medio, y que bueno, o casualidad justamente en medio de toda esta situación surten estos problemas. ¿Cómo me dijiste que se llama? Miguel Lienhard, entra si querés ahora mismo por el Google y búscalo en el boletín oficial para que lo puedas corroborar. ¿Lienhard? Lienhard. Creo que fue en algún momento secretario de Obras Públicas de Ramallo hasta el año 2015, con la Comisión Cívica Radical. ¿Y hoy cumple la misma función de asesor aquí en Baradero? Hoy es asesor en Baradero y creo que en materia ambiental está cumpliendo también el cargo de director municipal de la ciudad de Arrecife. No sé si alguien lo conoce de la municipalidad de Baradero. Habría que preguntarlo. Me parece que es un buen tema para demostrar hoy el compromiso de los ediles que están justamente jactándose en este momento del funcionamiento de las instituciones. Te pregunto lo siguiente. ¿Dónde quedó aquella charla que habías mantenido, que habían empezado a iniciar con esa reconstrucción del peronismo en su momento, digo, donde te habían convocado o crees que eso pudo haber desencadenado en todo esto que hoy vos estás manifestando? No, yo tengo diálogo con todos, trabajo con todos, trato de colaborar en la reconstrucción, tratando de aportar para que los mejores compañeros, los mejores vecinos de Baradero en el 2019 puedan estar participando para el normado político que proponga el peronismo como una alternativa política real para tratar de dar solución a los vecinos en las diferentes cuestiones que hacen a la vida diaria de Baradero. Desde ese lugar uno va a trabajar y va a aportar siempre, sin mestindades, sin apetencias personales realmente, porque yo quiero que lleguen los mejores, que son los que van a llegar. Y si puedo apoyar desde mi lugar, haciendo lo que pueda, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir trabajando por las necesidades de Baradero, por las necesidades de Altina, de Portela, de Santa Coloma, acompañando a todos esos vecinos que muchas veces no tienen voz y que nadie los encuentra, que nadie se acuerda de ellos, simplemente se acuerdan que existe ese barrio cuatro meses antes de las elecciones. Y voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre en todos estos años que tengo, hace más de 12 años que participo activamente en política. Te repito, jamás le debí nada a nadie, jamás tuve una denuncia en mi contra, puedo andar por todos lados, que nadie puede decir, vos me debes esto, te invito cuando quieras, Danilo, caminamos la calle que vos quieras para que lo puedas corroborar. La gente me conoce, la gente sabe quién soy, yo vengo de una familia que toda la vida laburó, laburo todos los días, de luna a viernes, camino tres kilómetros todos los días para tomarme colectivo, para venir a trabajar a San Pedro, camino otros tres kilómetros para volver a mi casa, y lo único, lo único que tengo es ganas de trabajar, nada más, así que le pido por favor que no me involucren a mí en cosas que no tengo nada que ver, ni traten de generarme o ser partícipe de una opinión de cacería brujas que yo no voy a hacer, ni voy a avalar con testimonio de cosas que yo no conozco. Se nota que les molesta Juan, dice 592, 263 dice Danilo, para mí Juan Ramos no tiene nada que ver con el tema de los planes sociales, ya que la representante en Varadero solo se lo nombró a él porque esta persona estaba en la lista junto a él, la que dio los planes fue la mujer y la que amenaza con quitarle los planes a las personas. Pero yo tampoco puedo, yo tampoco puedo hacer eso porque yo no lo vivo, entonces yo no puedo hablar de lo que no sé, si no termino siendo un opinólogo de como tantos que salen en los canales de televisión que judicializan las cosas antes que la justicia, yo no voy a hacer eso. El mensaje dice, Juan Ramos no tiene nada que ver, solo era uno más, no sé si él estaba enterado de lo que esta mujer hacía y sigue haciendo hasta hoy en día, dice el, ahí espera que me siguen llegando mensajes, el 263, ¿qué más? El 567 dice, fuerza Juan, seguí trabajando, se nota que les molestás, por eso te quieren ensuciar, ¿qué más? Sos un genio Juan, seguí trabajando como lo estás haciendo, dice el 982. Y, a ver, ¿qué más? Dice, ah, Juan Bautista Morales me envió un mensaje, dice, perdón Danilo, la gente no dice eso, digo, las personas afectadas por la baja de planes. Me acaba de enviar, me acaba de enviar recién un mensaje Juan Bautista Morales. No, no, no sé que, la verdad que no, no sé qué trata de decir con el mensaje, me parece que, yo no sé qué explicar porque yo no tengo nada que ver, ni siquiera estoy mencionado en esta nota, ya lo dejo claro, salgo a aclarar esto para tratar de, de dejar un poco de... ¿Quién tiene conocimiento iban a su local político? Como tanta gente ha ido a mi local político y sigue... Está todo en el expediente, me agregan el mensaje. Bueno, que se investigue quien tenga que investigar, no sé qué está diciendo, nos voy a debatir por mensaje con una persona que ni siquiera tengo casi trato, o sea, me parece que una, una falta de respeto total. Pero bueno, también muchos de los que me critican son los que hace 20 días llamaban desesperados por teléfono tratando de hacer una alianza política y alabando, alabando las acciones de trabajo que veníamos haciendo por Bradero. ¿Cómo, cómo, cómo? Para, 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 porque recién yo te pregunté si vos habías tenido contacto con alguien o si lo atribuías a alguna cuestión política partidaria y me dijiste que, bueno, más o menos, ¿te llamaban por teléfono? Llamaban exactamente a varias personas que trabajan conmigo o participan para que hablen conmigo para hacer una alianza política. Es real, es indesmentible eso. Tal vez eso moleste de aclararlo, pero no importa, no hay que entrar en temas secundarios hoy en la realidad lo que importa es trabajar por Bradero, que las cosas se solucionen, darle tranquilidad a la gente, claridad, que sigue a Miguel Lienjar, le digo a todos los consejales que solamente estarán escuchando, a mi propio bloque de compañeros también, y que justamente averigüen qué pasó hace dos días en la ciudad de Recife donde no se aprobó la rendición de cuentas por, por este funcionario, y bueno, en qué funciones cumple la municipalidad de Bradero, y cuántas veces viene al mes, si se viene. Te agradezco mucho que nos hiciste. Te dejo un tema lindo de investigación, Daniel, me parece. Sí, acá me acaban de aportar un dato, es asesoramiento técnico más bonificación y viáticos, dice el boletín oficial. Mirá, ahí ya lo estás teniendo, viste que es existente el dato que te estoy dando entonces. Ahora sería bueno que los concejales investiguen, ¿no? No, también sí, obviamente. ¿Cómo investigan tantas cosas? Por eso, te agradezco el llamado y la posibilidad de esclarecer la situación, le deseo a la gente que pase un muy buen fin de semana, mañana estaremos seguramente festejando el Día de la Patria, y bueno, gracias a todos los que han apoyado con sus mensajes, a todos los que siempre durante el día de ayer estuvieron acompañándonos, y simplemente, bueno, a todo el equipo que te acompañe y a todos los operadores que hacen parte de tu radio, Danilo. Un abrazo, Juan, gracias por habernos atendido. Un abrazo, hasta luego. La palabra de Juan Ramos, ahí lo pusimos en el aire porque me pareció, digo, que en virtud de que el único nombre que se daba, digamos, para todo esto y el que se lo vinculaba era él, creo que era propicio poder hacer esta entrevista relacionada a que, bueno, diera su posición relacionada a esto. ¿Empezó la campaña en 2019? ¡Ah! Y tiró para todos lados. Bastante, en principio.